Tres niñas del Magdalena Medio cumplen el sueño de poder visitar la NASA al ser seleccionadas en la tercera tripulación del programa Ella es astronauta. Me siento muy feliz porque he podido cumplir mi sueño desde muy pequeña que lo tengo de ir a la NASA con Ecopetrol y con el programa hecha Ella es astronauta. Las expectativas que tengo son aprender demasiado, la verdad compartir con más niñas, conocer a más niñas, aprender más y nutrirme y abrir más puertas a partir de mi conocimiento en el programa. Me siento emocionadísima por ser parte de este programa y siento que estoy capacitada para ser parte de esto. Así que les vengo a decir que estoy re feliz porque tengo la oportunidad de ser parte de este programa y les quiero decir a las chicas que no fueron seleccionadas que no se rindan, que se pueden cumplir los sueños, que si yo lo hice ustedes lo pueden hacer. Ecopetrol y la Fundación Chiis eligieron 35 niñas que tendrán la oportunidad de participar en este programa. Entre las escogidas, tres son procedentes de Barranca Bermeja, Yondó y Puerto Wilches. Le damos gracias no solo a la Fundación que hace esta convocatoria, sino a Ecopetrol que es la que ha apoyado e impulsado a invitar a todas las niñas, no solo de esta región sino de Colombia, a que sueñen en grande, que el mundo es más de lo que nosotros vivimos en donde estamos. Ella desde pequeña empezó como a interesarse mucho por la parte de lo que tiene que ver con el espacio, con los astronautas, con la estación espacial, con el lanzamiento de cohetes, nuevas tripulaciones. Entonces pues obviamente a mí también me ha gustado mucho eso y lo vimos como una forma de podernos acercar poco a poco para ver si este sueño se puede hacer realidad. Los sueños se cumplen para todas aquellas niñas y abran las puertas de nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Bueno, muchas gracias y gracias primeramente a Dios por todas estas nuevas oportunidades que nos brinda para nuestra familia. El objetivo de esta iniciativa es que las niñas puedan adquirir conocimiento mediante módulos de aprendizaje que brinde la NASA.